Aportar su uniforme con honor y valentía para hacer frente a la delincuencia en el municipio fue el llamado que realizó el alcalde Manuel Barro Borgaro a los elementos policíacos de los grupos tácticos. En la ceremonia de entrega de los uniformes a los grupos operativos FIR-1, FIR-2, GAP y Grupo Canófilo, el presidente municipal exhortó a los policías a hacer uso correcto de su uniforme y a cumplir con la responsabilidad que se les ha conferido. Hoy Cajeme está viendo el fruto de trabajar organizado, de trabajar coordinado y de trabajar con honor y valentía para enfrentar el flagelo tan fuerte que representa la inseguridad de nuestro municipio. Mario Alberto Andrade Ramos, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, también reconoció el arduo trabajo de los grupos tácticos. Señores, gracias por acompañarnos en esta ceremonia de entrega de uniformes a los grupos tácticos. Bienvenidos todos. Aprovecho para reconocer el arduo trabajo y compromiso de los grupos tácticos que a la fecha han efectuado más de 20.000 detenciones en lo que va de su administración, convirtiéndose en parte medular en el combate frontal de las diversas actividades delictivas, dando cabal cumplimiento a uno de los principales ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo. Y a nombre de los grupos operativos, el suboficial Alfredo Lerma Valenzuela, agradeció al municipio por estos uniformes. En nombre de los grupos tácticos, FIER I, FIER II, GAP y Grupo Canófilo, quienes recibimos uniformes tácticos por parte del Honorable Ayuntamiento de Cajeme, que nos identifican como los grupos especiales de esta Secretaría de Seguridad Pública, le damos las gracias, le reiteramos nuestra lealtad y el compromiso de seguir sirviendo a esta corporación. Posteriormente, Barro Burgaro se trasladó al edificio de seguridad pública municipal, donde guardó un minuto de silencio en el mural In Memoriam, por los oficiales que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Cabe señalar que en estos 78 uniformes se realizó una inversión municipal de $467,781, los cuales constan con camisa y pantalón de color azul marino y botas con válvula en color negro. Música 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 Chau.